Muy buenas tardes a todos Vamos a dar inicio al live de hoy Donde vamos a seguir con el tema de los laminados Y vamos a usar lo que hemos aprendido para hacer una versión Del famoso pan de origen hebreo Bapka Muy bien, ya tenemos a 18 personas Vamos a esperar que se conecten más personas Para dar inicio al live como tal Muy bien Vamos a quitarle volumen a los mensajes Ya tenemos 30 personas Cuando tengamos unas 50 o 70 más o menos Vamos a iniciar Vamos a hacer una versión de un pan muy famoso hebreo Que se llama Bapka Que lo vamos a hacer en su versión salada Don Henry, vamos a hacer un molde más pequeño Los negros de morse Ok, vamos a hacer una versión Normalmente el Bapka se hace con una masa de brioche dulce Y los rellenos varían desde Nutella, chocolate Con algunas semillas Nuestra versión de hoy va a ser con queso y cebolla Una versión salada Usando una masa laminada En Fabián Solano oficial Muy bien Tenemos gente de toda Centroamérica ya conectado Listo, escarne Ya Vamos ya Listo, muy buenas tardes a todos ¿Estás llamando esto, no? Buenas tardes a todos Este Les comentaba que el día de hoy vamos a hacer una versión de un pan muy famoso judío hebreo Se llama Bapka Donde vamos a utilizar ingredientes como cebolla, hierbas Y vamos a hacer una masa hojaldrada En esta ocasión Como ya hemos visto como se hojaldra con margarina de hojaldre Ya hemos visto como se hojaldra con mantequilla Y nombramos en algún momento Que se puede hacer una mezcla Acá tengo mantequilla y margarina de hojaldre Entonces Vamos a hacer un primer paso primero Necesito un cuchillo, monjero O una navajilla Bueno, los gramos, los porcentajes, los vemos ahorita Ah, sí, ahorita vemos todo La receta la vemos cuando el pan está fermentando Ok, entonces esto es mantequilla y margarina de hojaldre Necesito, monjero, también ocupo la batidora negra La kitchen Con la paleta ¿Vas a preparar la...? El empaste El empaste Ok Sí Entonces esto es una bolsa ahí más o menos de... Una bolsa plástica ¿Del tamaño que ustedes vean conveniente? Dependiendo del tamaño del empaste Así el tamaño de la bolsa No nos... Ajá Hasta un pedazo de plástico Hasta papel encerrado no sirve Es para estirarla más o menos, ¿verdad? Exacto, nada más para estirarla Acá ya tengo la... La bolsita La bolsa abierta Y esta grasa La voy a llevar La voy a mezclar en la batidora Hasta que se... Este... Se me incorporan ambas razas Bueno, mientras Henry Trae la batidora Vamos a ver un poco los ingredientes Tenemos harina winter Tenemos cebolla rallada Tenemos huevos Sal, azúcar Margarina para la receta Levadura Hierbas secas Y agua ¿Ok? Entonces con esto vamos a hacer el babka Con esto vamos a hacer el babka Pero vamos a hacer una versión ajaldrada Y esto está por partes iguales, ¿verdad, Rafael? La mantequilla y la margarina Están por partes iguales Vamos a hacer el 35% en el pasta ¿Qué busca, Angeli? El tazón Ya vamos Ya vamos Y es que esa otra pesa mucho Para traerla Porque está ocupada Entonces vamos a hacerlo El empaste Con mantequilla Y con margarina Así es Y lo que es la receta Ya lo vamos a hacer con margarina, ¿verdad? Sí, voy a ir adelantando La receta manualmente acá Voy a ir haciendo la Mientras que Henry consigue el empaste ¿Esto va directo? Sí, además esto va Con poco reposo Vamos a ver Que tenemos por acá Para leer mensajes Siempre de los víctidos Por acá Azúcar Sal Cebolla La levadura de la harina Es una levadura Instantánea Es la levadura instantánea, ¿no? Ahorita nos van a preguntar De eso Sí, y las hierbas A ver Así Ok Eclamos la levadura Es importante que las hierbas que utilicen No tengan sal añadida Si no tenemos problemas En la formulación Y no va a quedar más salado No, no tanto El problema de que quede más salado Si no es que hay La sal es un regulador de fermentación Y vamos a tener problemas de fermentación Aparte del sabor, claramente Nos preguntan por acá ¿El agua que estás utilizando está tibia? No, pero también Bueno, para los que se vienen conectando El día de hoy Fabio va a hacer un Vapka Una versión del Vapka Una de las versiones del Vapka Tenemos 154 personas conectadas Excelente Hay bastantes personas conectadas Ojalá lo puedan aprovechar Todos Y seguimos con el tema de los laminados ¿Verdad? Seguimos con las técnicas de laminado Nos preguntan por acá Que por qué agregas levadura al lado Porque yo no quiero que tenga contacto Ni con la cebolla Ni con la sal Porque puedo tener Alguna reacción Que no quiero Ok Nos preguntan por acá ¿Qué hierbas estás usando? Orejas y alvajas Pueden poner lo que más les gusta Si tienen alguna otra pregunta De igual manera Si no escuchan Si ven que la imagen se pega O algo así Nos los pueden hacer Se los agradeceremos mucho Tenemos a 172 personas conectadas Excelente Excelente Ok Seguimos acá Vamos a amasar un poquito Armando ¿Me consigues una rasqueta por favor? Aquí hay una mira Nos preguntan que qué cantidades usamos Y que cuánto ruinte Bueno Esto lo podemos ver más adelante Exacto Muy bien Gracias Bueno Bueno nos dice por acá María Que si al final puedes dar una explicación para hacerlo dulce Por favor Sería otra receta Nos dice otra receta completamente diferente Podemos ver si hacemos otra receta después Pero sería otra receta Pero sería otra receta prácticamente Es otro Sí Otra receta Entonces Nos dice por acá Las harinas de molinos modernos sirven para hacer queques Claro Creo que esa es también la verdad La guinte Esta funciona muy bien O si no la arizoloja La roja La que conocemos como roja Sí Hola a todos los que se vienen conectando Saludos Jorge Saludos María Saludos María Un gusto leer sus comentarios por aquí atrás Hoy El día de hoy Estamos utilizando lo que es la harina arisol Bueno arisol winter De facasa Que es la harina media De proteína Como de entre un 9 a un 10% Así es Ok Ya tengo masa formada Amasada Vamos a ver dónde la estás amasando Como que la vas estirando ¿verdad? Así es Lo que quiero es que Se me salve yo un poquito de gluten Para tener volumen en el pan Huele bien rico así Crudo Sí huele a puras Especias Qué rico Ok Esto lo puedo hacer En amasadora O en batidora también Puede ser en amasadora Para los que tengan Sí En batidora también En batidora Ok Voy a reposarla Pero lo voy a reposar en frío Para detener un poquito La fermentación La fermentación Aquí lo voy a reposar en frío Nada más Para que no se me crezca mucho Lo voy a estirar Para que se enfríe Y es rápido Si la guardo Como una bola Va a durar Más tiempo Enfriarse el centro Entre más delgadita Este más rápido Se enfríe Exactamente Qué bonito sabe esta pasta Bueno es la masa Esta no lleva tantas amasadas Como la de hojaldre O la de anesa No es igual Parecido Parecido Por eso se parece mucho A la técnica El croissant O al hojaldre O a todas las técnicas Como he visto De laminado Es muy similar Ok Don Henry Pon esto en una bandeja Y me metes congelado Por favor Y aquí tenemos La batidora Vamos a poner La mantequilla Eso que estás poniendo Es la mantequilla Y la margarina Tiene que ser margarina Para hojaldrar O puede ser cualquiera Sí Porque la textura Que le va a dar Es diferente Tiene que ser margarina Para hojaldrar Nos preguntan por acá Que bueno Ahorita lo que estamos Haciendo es Una Preparando el empaste El empaste Ahorita Estamos preparando El empaste Pero lo que vamos a hacer El día de hoy Es un batka O una versión Del batka Es una versión Salada Una versión salada Vamos a poner Queso y cebolla En realidad El relleno Es a gusto De cada quien Yo puedo Queso y cebolla Ustedes pueden poner Queso y tocino Pueden poner Queso y especies Pueden poner Salsa de pizza Con jamón Y pepperoni Aquí nada más Que se incorpore bien Puede ser variado Entonces En dado caso De que se quiera Laminado Para hacer otra receta Igual con mantequilla Y margarina Siempre siempre Hay que hacer Esta mezcla Ahora Si quisieran Hacerlo solo con mantequilla Usamos la técnica Del croissant Que hacemos la masa El día anterior Y todo Lo mismo Que la misma Forma de hacer el croissant Ahora Si queremos Hacerlo solo con margarina Hacemos la del danés Son tres técnicas Distintas Ya tenemos Toda la grasa Bien incorporada No le puedo dar Demasiado batido Tampoco Porque La fricción Haría que La mantequilla Se derrita Y la mantequilla Se derrite Y ya no vuelve A su contextura Original Pues nada más Como que se Unifica Que se mezclen Nada más Si Aquí la vamos a extender En la bolsa Que ya antes Habías abierto Exacto Para los que no la ven Por aquí está la bolsa Para muchos que preguntan Quizás Como conseguías La mantequilla La mina Así es como La hacían Eso Y cuánto de grosor Le vamos a dar A esta Un centímetro Más o menos Lo que la bolsa Me permita Más o menos Un centímetro Centímetro y medio Mientras no se salga Si Voy a decirlo así Por aquí nos dice Luisa Villatoro Que si podríamos Escribir el nombre De lo que estamos Preparando Si Ahorita Ahorita Se los pasamos No se salga Salga No se salga ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Al congelador! ¿Congelado? ¡No! Vamos a dejar en el congelador Un poquito por ahora mamá Ok, bueno aquí están las harinas que estamos utilizando el día de hoy Estamos usando la harina Aresol Winter de Fakasa de molinos modernos Pueden conseguirla llamando al 800 harinas acá en Costa Rica Para poder conseguir lo que es la harina media de proteína de entre un 9 al 10% Pueden llamar a lo que es molinos modernos acá en Costa Rica Y allí les estarían diciendo cuál es la harina que les sirve y el precio de la niña Y en lo que es en el salvador pueden usar lo que es la harina de trigo espiga artesana Y por ahí les podremos servir para lo que es esta receta del día de hoy Vamos a ver qué tenemos por acá Un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo Tanto acá en Costa Rica como en Centroamérica, México, República Dominicana Que nos pueden decirnos que están aquí fuera de América Todos saludos Vamos a ver por aquí que ya llegó Vamos a ver qué tenemos por acá Nos pregunta María ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que seguir amasando? Cinco minutos de amasado está bien Ok, esto me encomó un toquecillo No sé si me puedes ayudar Ok, vamos a ver Cinco minutos de amasado eléctrico está bien O unos tres minutos de amasado eléctrico está bien O unos tres minutos de amasado eléctrico Nos dicen por acá Bueno, ya viene para allá Vamos a ver la formulación ahorita Vamos Tenemos Parece que tengo las manos ya de... Ya viene para allá De problemas Vamos Vamos a ver Tenemos por acá Bien Nos dice por acá Fabián Si derrito la mantequilla pierde su efecto Si claro, porque se separan los líquidos de los óleos Dice Dice ¿Este babcas con licor? No 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 Me preguntan que en Guatemala que harinas usan Harinas de molinos modernos, virgen de Covadonga Vamos por acá Tenemos acá Babca Cebolla Cebolla Y queso Aunque lo de cebolla y queso podría cambiar Podría cambiar, exactamente Tenemos harina Tenemos sal Tenemos azúcar Tenemos margarina Tenemos margarina o mantequilla Cualquiera de las dos para la masa también Margarina Tenemos huevos Tenemos levadura Tenemos hierbas ¿Me indican si escuchan o no? Cebolla Y agua Ok Tenemos cien por ciento, siempre harina Dos Siete Diez Diez En este caso puse un dos por ciento, pero es que Es porque es muy rápido, pero prefiero que pongan el uno, nada más Hierbas cero coma cinco Cebolla diez Eh, perdón Veinte Veinte de cebolla licuada Eh, perdón Rayada Y agua El cuarenta por ciento Ok Estamos haciendo dos kilos Dos mil Cuarenta Ciento cuarenta Doscientos 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 Veinte Diez Eh, cuatrocientos Y Eh Ochocientos Ochocientos Ok Y Y empaste Treinta y cinco por ciento Setecientos Ok Entre Margarina Y hojaldre Y mantequilla Pues podría decir que es tres cincuenta y tres cincuenta Así es Eh, el proceso va a ser igual Una vuelta Ok Doble Y una vuelta Sencilla Aquí es donde vamos a jugar un poquito Yo a ese empaste, por ejemplo Le hubiera podido agregar hierbas en el empaste Si quisiera Si quieres, este, bueno, enfocarlo un poco ahí Y me enfocas a mí Ok Nos preguntan por acá ¿Y cuánto de queso? Eso es para relleno Pues para relleno Es para relleno Nos preguntan aquí ¿Y la mantequilla? Es el empaste La mantequilla se encuentra en el empaste ¿Se acuerdan que es mitad y mitad? Mitad y mitad Mitad y mitad, cincuenta por ciento mantequilla, cincuenta por ciento margarita Ok, listo, ya Bien, les voy a hablar un poquito para que me entiendan con respecto, bueno, los que han estado viendo la serie de videos de laminados han visto como hicimos la técnica de hojaldre, fue laminado completamente a mano Este, vieron la técnica de danés, que esa la laminamos, creo que ya fue la laminadora, ¿sí? Y usamos para el hojaldre, usamos margarina, para el danés usamos margarina de hojaldre, para los croissants, que hicimos dos tipos, este, ya usamos mantequilla, pero el proceso cambia Entonces, ustedes pueden desarrollar cualquier tipo de pan, esta receta la desarrollamos para ustedes, no, no es que la ganamos de un libro, no es que, no, esta receta la desarrollamos ahorita, antes del, 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 ¿cómo se llama? del live Porque ya conocemos la interacción de los ingredientes, sabemos cómo hacer y qué ponerlo Que le puedo poner leche en vez de agua, sí, que le puedo poner leche en polvo también, que puedo sustituir la margarina por mantequilla Que soy vegano y no uso huevos, entonces no pongo huevos, puedo dorernos también Lo que pasa es que vamos a tener diferentes resultados Este, con el tema de la levadura, sí, estamos usando el doble de la levadura por un tema de tiempo, para que esté lo más pronto posible y no atrasar el aire Yo les pongo a ustedes la mitad únicamente para que, este, no tengan problemas de fermentación Estamos usando levadura instantánea ¿En esta receta se puede usar levadura? Cualquier levadura, recordemos que podemos usar cualquier levadura En el pan podemos usar cualquier levadura, nada más saliendo las conversiones, este, adecuadas, como hemos explicado Si usamos levadura instantánea es una parte, si usamos levadura seca son dos partes Y si usamos levadura fresca son tres partes También puedo hacerlo para un pan dulce, que yo quiero, entonces ¿qué pasa? Tomo ya alguna formulación de danés dulce o un danés neutro, como el que hicimos para la clase de danés Y ya entonces yo juego con los rellenos Ya puedo hacer un babka de nutella con nueces Puedo hacer un babka de dulce de leche con maní O ya de verdad, ustedes lo pueden hacer como, con el relleno que tengan También podríamos, este, eh, hacerlo, con que, eh, guardar los moles en frío y ordenarlos mañana Esa es otra, otra, otra opción Lo que tenemos que conocer, como les digo, es un poco la teoría Para poder tomar la decisión correcta en el momento adaptado Si yo voy a usar un 2% de levadura, como en este caso Normalmente no voy a dejar ese pan en frío para mañana Porque posiblemente se me pase de fermentación Este, no sé si tenemos preguntas o dudas Bueno, Marino, dice por aquí Perdón, la mantequilla y el empaste, los porcentajes, fue lo que no le quedó claro El empaste es del 35% En este caso usted puede jugar con más mantequilla, más, más, este, margarina En este caso estamos usando mitad y mitad No se usa solo margarina o solo mantequilla Todo va a depender de tu proceso Para las personas que son principiantes Yo recomiendo que hagan el churrasal de esta manera Usando mitad mantequilla y mitad margarina Porque van a tener, va a ser más fácil para ellos estirar la masa y todo La manipulación de la masa va a ser más sencilla Por el momento no tenemos más preguntas ¿Cuántas personas tenemos? Tenemos 124 Ok, muy bien Yo creo que... Jerry, ¿dónde me pusiste la masa? ¿A dónde? Ok Voy a revisarla, un segundo Ya viene, está bien Para los que no vieron bien acá Aquí está la receta Con el porcentaje panadero Recuerda que ahí estamos haciendo una versión del vodka Este lleva cebolla y queso Aquí pueden ver más o menos los porcentajes No, más o menos no Esos son los porcentajes que ya se recetan En esta receta estamos utilizando lo que es la levadura instantánea Si tiene alguna pregunta, mientras cabilla bien Muy bien Todavía necesito unos 5 minutos de frío para la mantequilla O para el empaste Que es la fusión de ambas grasas Porque está muy suave Si yo empiezo a empastar ahorita así Es probable que tenga problemas de que se me quiera salir el empaste Ok, no hay más preguntas Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de 3-5 minutos Nos dice por acá ¿Cómo calcular el fermento o esponja para un pan? Ya que Fabián había indicado que de muchos panes se puede hacer con esta técnica Este pan se puede hacer como un prefermento El prefermento lo vas a calcular de acuerdo a tu experiencia como panadero Si tú usas el 20% y te gustó el resultado, ese es tu consultaje a usar Puedes usar desde el 5% de nada hasta usar hasta un 30-40% Va a depender de los resultados que quieras y los resultados que consigas Recordemos que las condiciones cambian de lugar a lugar Mucho más de país a país Entonces puede que yo use mi esponja acá al 30% Y tengo un resultado mejor usando un 20% en tu país Eso va a depender del gusto de panadero Del gusto y las condiciones climáticas, por decirlo así Nos dicen por acá que si la harina que estamos usando es suave o dura Es una harina media, media proteína Ya ya casi les vuelvo a poner los ingredientes Voy a leer más por acá el que tenemos Los tipos de hierbas Ya las habíamos dicho Orejas de vacas Pero pueden poner lo que gusten Aquí, vamos a ver Cuando se lasca De hecho, creo que Creo que tiré alguna pedrada En una, como se llama Página de cada Costa Rica Que se llama Panaderos de Costa Rica Estoy explicando un poco mis videos Porque no estaban hechos para amas de casa Es que yo lo que quiero es que aprendan panadería profesional Yo les voy a enseñar una receta Para que la sigan Yo les enseño técnicas para que puedan aprender a desarrollar sus panes La idea es que usted pueda aprender La interacción de los ingredientes Y las técnicas adecuadas Para hacer lo que usted quiera Que no tenga límites Que no dependa de un recetario Que no dependa Porque para recetas mejor vemos en YouTube Y aprendemos y seguimos al pie de la letra Lo que enseñan las señoras Lo que yo quiero explicarles a ustedes Es panadería profesional Cómo se desarrollan las recetas Cómo puedo Este vodka de cebolla y queso Nunca lo hemos hecho en la panada Se me ocurrió Listo Y lo puedo hacer Y lo va a salir bien ¿Por qué? Porque ya conozco La interacción de los ingredientes Se me pudo haber ocurrido Que sea un vodka de pizza O un vodka de carne con pollo O X Aquí el tema es que conocemos las técnicas Y es lo que yo quiero que ustedes aprendan Por aquí nos preguntó Lenzi Que no entendía bien lo del porcentaje panadero Aquí entre los comentarios También le respondieron Le dijeron que en el video del 8 de mayo Estaba la explicación ¿Tú te acuerdas que vos le hacías explicado? Sí Lo del porcentaje panadero De hecho ya estoy poniendo el nombre a los videos Para que no les cueste mucho conseguirlo Vamos a ver qué se dice Nos dice selina ¿Se puede usar harina de todo uso? Sí Eso es una harina de todo uso Esta Eso es una harina de todo uso Cuando hablamos de una harina media De media proteína Es una harina de todo uso Y qué podríamos hacer con esta harina Como para nada más Podemos hacer todo Más bien qué no podemos hacer Lo único que Vamos a ver Esta harina está diseñada Para el mercado costarricense Tenemos un Bueno yo estaba Me tapando la bate ahora Para el mercado salvadoreño Tenemos dos harinas Las tigas Lo que no contiene son Aditivos ni preservantes Nada No contiene ningún tipo de química Esta otra Lo que tiene es una mezcla De harina Yo puedo hacer Con espiga Puedo hacer Igual con babka Solo que voy a tener Que los reposos sean mayores Porque tienen más cantidad proteína Y lo que va a tener problemas Es que se me quieran coger la masa Eso es todo Con esta En Costa Rica Lo único que no recomendamos Es hacer baguette De largo fermento Aunque muchas panarias lo hacen Baguette de largo fermento Podemos hacer baguette De corto fermento Sí Y podemos hacer Desde queques Arrollados Galletas Panes Te puede decir que estas para hacer Todo Todo Y con la harina Tal vez la fuerte Es para La harina fuerte Son para Para procesos largos De fermentación Como en Costa Rica Les explicaba Que nosotros dejamos el pan Fermentando desde ahorita O sea Lo están haciendo Y lo dejamos fermentando Toda la noche Para dormirlo mañana A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Entonces necesitamos Una proteína alta Para eso Y también tenemos La que es estándar La fracasa estándar Viene siendo La artesana Igual Exactamente Y la roja Que es la de ojal Y también tiene sus homólogas En cada país Cada una está hecha Como para el país En específico Exacto Tal vez Por ejemplo En El Salvador La harina fuerte Yo con mis procesos normales De panificación En Costa Rica Tuve que modificar un poco Porque la harina Se me comportó diferente ¿Por qué? Y después estoy investigando Con los compañeros de allá Y es porque El mercado O la maquinaria Que utilizan En el mercado Salvadorino Es diferente A la que estamos acá Entonces Son harinas diferentes Bueno Vamos por acá Vamos a ver Que más tenemos Una consulta Para calcular El porcentaje De la esponja Lo hago con El porcentaje De la harina Así es Normalmente La harina Normalmente Es 100% ¿Ok? Y Como hemos explicado En otros Videos Donde vimos También lo de la masa madre Cuando hicimos El pan de masa madre Creo que es donde sale Explicado Cómo calcular Este fermento Y Este Tomamos El 30% Con respecto A la harina Entonces Si yo tengo Un kilo de harina Serían 300 gramos 300 de harina Más Lo que acompaña Es el prefermento Si el prefermento Tiene agua Tengo que restar el agua Que tiene el prefermento Y Algunos traen levadura Cuando no estamos hablando De masa madre Traen levadura O incluso sal Tengo que tomarla en cuenta Y restarlo Desde la De la formulación Perfecto Bueno Nos dicen Para acá Que si podrías decir Como de donde salió El vodka El vodka Es un pan hebreo Un pan judío Es la forma Más que todo Es un trenzado Un poco peculiar Y cuando se hojandra Queda más bonito Todavía Ok Aquí tenemos Una pregunta larga Voy a leerla Dice Saludos desde Liberia Excelente Desde Liberia Si De Buenacárcelos También Puedes dar una explicación Cuando Dice Cuando quiero obtener Tantas piezas De una masa Por ejemplo Si tengo una fórmula De baguette X Y quiero tener 15 baguettes A 300 gramos Cada baguette Sin que me sobre masa Ya vamos a ver Eso se llama Factor común Creo que lo hicimos No recuerdo Si lo hicimos o no Pero vamos a ver Tenemos Una receta de baguette De 3 kilos Tengo aquí 3 mil No Primero Harina Sal Mejorante Levadura Manteca Y agua Tengo 100% Tengo 2 1 0,5 2 Y 55 Y dicen que tengo Un pedido Un pedido De 15 baguettes De 300 15 baguettes De 300 gramos Por 300 gramos Ok Entonces Yo voy a pasar Todo a 1 kilo Mil 20 10 5 20 Y 550 Voy a sumar Todo 20 20 40 55 1605 Me da La suma De ingredientes Ok ¿Cuánto necesito yo? 15 por 300 15 por 300 Es igual a 4500 Gramos De masa total Necesito yo Ok Entonces La operación Matemática Sería ¿Cuántas veces Cabe Esto En esto? ¿Me puede estar La calculadora? Ya la traigo Ya casi traen la calculadora Entonces Esta como es la fórmula Para yo panadero Hacer 15 baguettes O la cantidad que sea Ya para yo Aquí Ese es el problema En este momento Vamos a hacer 15 Pero con esa formulación Se puede hacer Ese es el problema El problema Pongale 30 por 300 50 por 300 La cantidad que quiera Entonces La operación Matemática es ¿Cuántas veces Cabe Aquí Esto En esto Entonces Voy a dividir 4500 Entre 1605 Me da 2,803 Siempre voy a tomar Los 3 dígitos Porque estamos hablando Aquí de kilos Voy a tomar Siempre los 3 dígitos Para Llevarlo A A gramos Entonces Significa que Mi Este Se me olvidó el nombre Factor común Es 2,803 Ahora ¿Qué voy a hacer yo con eso? Esto es igual A mi 100% De harina ¿Ok? Yo voy a multiplicar Este valor Por cada uno De los porcentajes ¿Me explico? Entonces 2,803 Por El 2 Por ciento Que son 560 560 Punto 6 Aquí tenemos Otro 2% Que sería lo mismo 560 Punto 6 Y Tenemos El 1 280 Punto 3 140 140 Punto 15 Y 2,803 Por El 55 Por ciento 1,541 Pongo los decimales Para que me dé lo más exacto posible 1,541 Punto Pero 41 Punto 65 Ahora Yo voy a sumar todo eso ¿Y cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me tiene que dar? 4,500 4,500 O cerca O ahí similar ¿Por qué? Por los decimales Ajá Exacto 2,803 Más 560 Yo voy a quitarle esta cosa Para que puedan ver Esta Sí, ¿per qué? Estaba así para que no la ensuciaran Es que la tienen así para que no dure Y no dura 2,800 Hacete más para acá Para que puedan ver Ahí está 2,800 3 Más 560 Punto 6 ¿De esta? No Ah, está mal Está mal Sí, está mal Está mal Perdón, perdón, perdón Aquí hay un error Un error 2,800 3 Por el 2% Son 56 56 Ah, disculpen 56 No, 560 Es que como estaba con el plástico No se veía bien 56.06 Aquí también No se puede decir que es A ver si correrlo es al vez 56.06 Mejor hagámoslo de nuevo Ok Esto dividido entre 2 Es igual a 28.03 Ahí está 0,3 Y dividido entre 2 14 14 Eso es por los porcentajes, ¿verdad? Sí, 14.015 Aquí les pido disculpas Porque no veía bien la Por tener el plástico De la calculadora no se ve bien 1.803 Por 55% Está 1.541 Punto 65 Así está bien Ahora sumamos Gracias 200 200 2.803 803 803 Más 56 Punto 06 Más 28 Punto 63 Más 14 Punto 015 Más 56 06 06 Punto 06 Más Mil 541 541 Punto 65 Es igual a 4498.8 No me dio 4500 Porque la calculadora No toma en cuenta Más de 3 decimales Normalmente Cuando yo quiero sacar Exacto Siempre tomo en cuenta Un 5% de merma Esto me refiero A que A estos 4500 Le voy a sumar Un 5% Que es lo que se me queda Pegado en la máquina Que es lo que se me Cabe en pesto al suelo Y esas cosas Todo lo que puede pasar Exacto Entonces ya ahí me va a salir 4600 Entonces podríamos decir Que con esta fórmula Con estos datos Que vos diste sacar Nos da 15 veguetes De 300 gramos Exacto Nos da 4500 de masa Ahora Si ustedes Esto aplica Para cualquier formulación Por eso les digo Que las tasas y cucharadas No sirven Porque Ahí no podría hacerlo Yo Ok Entonces esto sirve Para sacar costos Para saber cuánto Es la producción del día Sin que te dé merma Y esto lo puede pasar A una tabla de Excel Donde usted nada más Pone el número Y listo Y listo Ok Ahora si Ya ojen Si me puedo Compañero vos Traerme la masa Y la margarina Que está en el congelador Vamos a ver por acá Esto va a generar Mucha pregunta Yo creo Si yo creo que si Dice Esto es más una súplica Centren la imagen Por favor Dice Aquí está Para que lo vean Ya la otra semana Tenemos que usar una nueva Así que Ah bueno Que dicha De hecho ya estaba Lo que pasa Que no la puedo recoger hoy Bueno Bueno Entonces Esto es más o menos Por acá Lo Que hizo Fabián Con la pregunta anterior De los 15 vaqueros Ok Vamos a correr la pizarra Para ver la masa Con gusto Jaime La textura de la margarina Debe ser Que no esté muy dura Ni muy suave Ni muy dura Para que se quiebre Ni muy suave Para que se salga Ok Cualquier cosa Después seguimos Con esto Si Vamos a dar el tiempo No se preocupe Te vamos a A empastar Esto lo vamos a hacer En la minadora Lo vas a hacer Si Vas a hacerlo en la minadora Para hacer rápido Para Porque Pero si se puede hacer a mano Se puede hacer a mano Ok Acá Si quieren ver el proceso manual Vemos Como les digo El hojado Andy Bájenme la Laminadora Por favor Tienen que ir bien selladita Verdad Que no se salga La margarina Si Entonces Habias puesto Una vuelta De Doble Y una vuelta De Tres Una vuelta doble Y una vuelta De tres Vamos Vamos para allá Vamos a ver Esto se puede hacer manualmente Sin problema ¿Verdad? Aquí es por tiempo Te lo vamos a hacer Gracias Como cuánto delgado Vamos a dejar Para la primera vuelta Es siempre Como un par de centímetros Y es lo mismo Y es lo mismo Que para pasar Una vuelta doble Y una frisilla Entonces Aquí vamos para La vuelta doble Esta es la vuelta doble Bien La masa La masa Me va a permitir Trabajarla de una vez Aquí ustedes deciden Si está haciendo mucho calor Va para el frío Si no Ahorita me va a permitir Trabajarla de una vez Lo frío Lo que nos da Es como una textura ¿Verdad? Por decirlo así Una facilidad de manejo De la masa Facilidad de manejo De la masa Es Y esta sigue Una vuelta sencilla Sigue vuelta sencilla Un poquito más Trabajarla de una vez ¡Gracias! Nos dice por acá Marcela, se ve hermosa esta masa Que riquísimo, va a quedar todo esto, se horne de todo el barrio y se va a gustar de olor Si, ya me lo imagino por un montón de olores, que rica ¿La vas a adelgazar un poquito más? Claro, para trabajar la misma vez ¿A cuánto la vamos a dejar ya para trabajar? Esta no puede quedar muy delgada, puede quedar como un croissant, un par de milímetros Más o menos Imaginen también de acá podrían sacar un croissant con hierbas ¡Qué rico! Si queda algún croissant, no, un croissant por ahí Sí Los ingeniamos ¡Gracias! 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 De esta, verdad? Pero le falta un poquito Un poquito más Queda mucho más ¿Eso para que de este? Para evitar que se me rompan que montón salió vean que montón salió vean que montón salió si, bastante rendidora la masa vamos a sacar bastante creo que si vamos a poder hacer cangrejo vamos a ver creo que no va a caber aquí Fabi no, esta muy grande se van dos cuartos y entonces esto fue lo que hicimos de dos kilos de harina verdad Fabi? esto fue lo que hicimos de dos kilos de harina si yo me imagino que rico va a oler esto más que le echaste la cebolla a la masa a la masa? si hola a todos los que se vienen conectando el día de hoy estamos haciendo uno de los tantos tipos de VAPCA que tenemos tenemos a 132 personas estamos siguiendo lo que son los laminados en primera distancia hicimos el ojal después hicimos la pasta de anejo después hicimos la pasta de anejo estuvimos haciendo los croissants el croissant normal y el croissant de cebo por su crema eso lo debo vamos a ver que se siente Fabi voy a llenarlo todo vas a llenarlo todo eso eso que estas poniendo es queso crema crema que rico esta oliendo esto ya sabe huele delicioso ya me lo estoy imaginando ya me lo estoy imaginando ahorita seguimos leyendo los comentarios eso se puede decir que es cebolla como se llama? en rodajas en rodajas o en julianas también podría ser en rodajas vamos a mojar el borde vamos a mojar el borde vamos a mojar el borde es como para pegarlo exacto vamos a arrojar Nos preguntan por acá que si la cebolla está cruda Si está cruda, mejor no se va a cocinar Tenemos estos moldes Engrasados Lo cortas más o menos ahí La distancia del molde, ¿verdad? No tiene que ser una medida específica Depende del tamaño del molde Y viene la forma característica del vapor Donde vamos a cortar aquí al centro Sin cortar por completo Y vamos a Hacer un tornillo acá Y va para el molde Exacto Nos dicen que si pueden utilizar cebolla cristalizada Vas a tener una cocción mayor Y la cebolla cristalizada tiene un sabor más dulce Es como que dulce Lo haría que un poco más dulce Un poquito más dulce la cebolla El relleno ustedes Pueden ponerlo lo que quieran Ok Ahí ya mostras por el momento de esta masa Nos salieron más o menos seis y un poquito Ahora Sí Bueno, dé ese pedacito de masa Porque todavía tenemos uno aquí ¿Ya esto hay que dejarlo en reposo? Sí, creo que hay que fermentar Hay que fermentar ¿Más o menos cuánto? Como media hora Vamos a parar el video Ok Entonces este video va a tener una pausa Para todos los que nos están viendo Para que por favor se conecten al siguiente Y puedan verlo ya crecido Y como queda horneado También Podría tener Y hacer tipo rollitos de canela Pero Para no desperdiciar la masa Por decirlo así Sí Cebolla y queso Entonces no serían rollitos de canela Exacto Ahora ¿Qué vas a hacer aquí, Fabi? Vamos a hacer cangrejos Ah, vamos a hacer cangrejos Pues pasamos Sí ¿Serían cangrejos o croceos? Es de danés Puede ser un híbrido Bueno, digamos que es un híbrido Entonces Este va igual sin relleno Si quisiéramos Se le podría poner jamón, queso ¿En qué bonito? Y qué más podríamos hacer tal vez Con esta Con esta masa, Fabi Ah, nos juntamos de cosas Como lo que hicimos con la Vanessa La vez pasada Solo que está estalada Por decirlo de esa manera Exacto Esto va a quedar riquísimo Nos dicen que si podemos darle tal vez Un tipo de ideas para el relleno Es dependiendo de cada país Por ejemplo Acá en Costa Rica Se usa mucho el pollo, la carne, el jamón Pepperoni Cocineta Pueden combinar cualquiera de esas Opciones Vamos a dar un chiquitito de acá Entonces se le puede poner lo que uno desee Por decirlo de así No se escucha Si no se escucha me avisan, porfa Si me pueden poner en los comentarios Se los agradecería Si se trabó y no me escuchen Me avisan, porfa Nos dicen por acá Que cuál es la diferencia Entre el croissant y el cangrejo Es que no siento que Normalmente el cangrejo Costavicense Se hace con margarina ¿Verdad? El croissant francés Con pura mantequilla Se puede decir que es un híbrido Es un híbrido Tenemos aquí Un híbrido de De los cangrejos Podríamos decirle un Crancangrejo Tal vez ustedes puedan ponerle un nombre A esto que estamos haciendo Vamos a tener una pausa de 30 minutos Más o menos Y en 30 minutos Para que vean Cómo lo horneamos Vamos a llevarlo a fermentador A unos 30 grados centígrados Con un 70% de humedad Y en 30 minutos Vamos a meter al horno Ok, entonces vamos a poner Los cangrejitos que hicimos Los rollitos que no son de canela Y el vodka Está por aquí Muchísimas gracias Esperamos verlos en este siguiente video Dentro de media hora Vamos a dejar que esto crezca Y los estamos viendo Muchísimas gracias Ahí leemos sus comentarios Gracias